La Cámara de Comercio de la ciudad de David, Panamá, destacó las potencialidades de la capital cordobesa para llegar al mercado centroamericano como una despensa de alimentos. De acuerdo con el presidente de este organismo, Felipe Rodríguez, con el acuerdo de hermanamiento firmado entre ambas ciudades, se avanzará rápidamente en la construcción de estrategias que fortalezcan el sector agroalimentario. Según el funcionario, el objetivo es que la capacidad logística de Panamá se convierta en el enlace de Colombia y Centroamérica, cuyo mercado es de 45 millones de habitantes. Nosotros somos áreas muy similares, donde hemos encontrado que usted tiene una gran fortaleza en el sector ganadero. Nosotros como provincia de Chiriquí somos el granero de la República de Panamá y nuestro fuerte es en el sector agropecuario. Tenemos algunas debilidades que tenemos que reforzar que es nuestro sistema agroindustrial y nosotros vemos grandes oportunidades que podamos hacer alianzas con empresarios de acá del área de Colombia en Montería para que tal vez se asocien los empresarios de esta área de Montería con socios que podamos tener allá en Panamá. Para Rodríguez, las ventajas que ofrece este hermanamiento se verán reflejadas en la transferencia de conocimiento entre ambos países y en el fortalecimiento del sector agroindustrial. Primero, consigamos algo muy importante, lo que es transferencia de conocimiento, transferencia de tecnología, certificar las plantas y de esa manera entonces podamos atender primero el mercado doméstico, segundo el mercado de Centroamérica que son 45 millones de habitantes y tercero el mercado internacional por las ventajas logísticas que tiene nuestro país. La visión de la Cámara de Comercio de David fue expuesta en el segundo día de agenda sostenida entre la Administración Municipal de Montería, la comisión procedente de esa ciudad y representantes de los diferentes gremios.